Como lo menciona el licenciado, y es que buscamos esas reacciones en vista de que hay varios colegios, no solamente en la ciudad de Capital, sino también en el interior del país, que están ya saliendo a las calles, están protestando, ya cansados de la situación que están enfrentando en sus planteles. Esto luego que se da el deterioro de las estructuras, como también otros problemas que están enfrentando actualmente. Primero conversamos con Luis Cedeño, quien forma parte de la Confederación de Padres de Familia, como también Rafael Chavarría, quien es de la CGTP, y él habló, ambos hablaron un poco, sobre la situación que está enfrentando la educación panameña en este momento. Coincidieron, que está pasando por uno de sus peores momentos, pero escuchamos de inmediato esas reacciones. Tal como lo habíamos advertido antes de iniciar el año lectivo, La Confederación Nacional de Padres de Familia señaló claramente que el Ministerio de Educación no estaba en condiciones de arrancar plenamente las clases. Sabíamos que había colegios con problemas de infraestructura, pero la falta de respuesta inmediata es espantosa. Tienen total razón los padres de familia, los estudiantes y los docentes, con las protestas que están haciendo. A 72 días del cambio de gobierno, impacta de que no hay una solución sobre ese problema. Hasta que esto está mal, este año está tres veces mal. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que ver el trabajo que ha realizado, y no es posible que en estos momentos haya estudiantes que se están desmayando. Ayer se desmayaron 30 estudiantes en Peronomés. Las escuelas que le mandan, le echan los antimotines, lo que pasó en Arraiján, porque piden dar clases a los estudiantes y los padres de familia. Es una irresponsabilidad demasiado grande del Ministerio de Educación. Realmente, yo jamás pensé que íbamos a ver las escuelas, la educación de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, como está en este momento. Realmente, requiere hacer una reingeniería y tantos recursos que se gasten para más. Lograron escuchar esas reacciones de dos representantes de diferentes agrupaciones opinando sobre la situación de educación que se mantiene actualmente en los diferentes colegios de la geografía nacional. Cabe mencionar que a las 11 de la mañana, se espera que se dé una protesta en el Ramón Cantera, como también se mantiene esa lucha por parte de estudiantes, también profesores y padres de familia del Moisés Castillo Caña. Esto en La Chorrera. Y a eso de las 8, 8.30 de la mañana, se estarán reuniendo en las afueras del Ministerio de Educación, en la sede principal en Cárdenas, los estudiantes, padres de familia y algunos profesores de Fernando de Lessep del Distrito de Arraiján. Sin lugar a dudas, el día de hoy existirá o habrá mucho movimiento en cuanto al tema de educación y todos los pormenores los tendrá en Next Noticias. Informa Ginel Cedeño, Next Noticias.